Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Forte, director de Juegos de Brujas. El mío es Ezequiel Agustín Rodríguez, actor de Juegos de Brujas. Nos estamos invitando a que vean Juegos de Brujas a partir del 22 de junio del próximo jueves en las salas del país donde nos permitan proyectar la película. Por supuesto, nos esperamos y las esperamos.